Que si, porque no, de esta agua beberás Ya te dije que si, porque no, esa hora llegará Te fijarás en mí, escríbelo Me encontrarás en una vuelta que de tu camino Mira tú que fácil Porque si, porque no, porque ya todo lo que me queda es echarme a llorar Que se yo, llegan las tardes y sin ti pasan las tardes Voy a morir sin alcanzarte Dime que debo yo de hacer para quedarme contigo Y cuantas luces prender para quemarme contigo Quiero perderme para poder encontrarme contigo Quiero que vengan con su envidia y envidiarme todo Sé que la vida un día de estos va a enredarme contigo Que si, porque no, todo puede suceder si se sabe esperar Piénsalo, todo se puede alcanzar con un poquito de fe Que si, porque no, porque ya todo lo que me queda es echarme a llorar Que se yo, llegan las tardes y sin ti pasan las tardes Voy a morir sin alcanzarte Dime que debo yo de hacer para quedarme contigo Y cuantas luces prender para quemarme contigo Quiero perderme para poder encontrarme contigo Quiero que vengan con su envidia y envidiarme todo Sé que la vida un día de estos va a enredarme contigo ¿Qué debo hacer para quedarme contigo? Porque ya todo lo que me queda Seguirte amando nada más ya yo no quiero llorar ¿Qué debo hacer para quedarme contigo? Ya mi castigo terminó, soy tu destino Escríbelo Contigo y con la Puerto Rican Power Dime y dime Dime que tengo que hacer Para quedarme contigo Darte caricias hasta enloquecer Para quedarme contigo Porque si, porque no, ven condename a tu amor Para quedarme Contigo Contigo A todas horas sigo soñando Soñando contigo No tiene comparación lo que he vivido Contigo